La NASA finalizó la fase inicial del diseño de su aeronave experimental supersónica silenciosa LBFD, también conocida como avión X, pensada para el transporte futuro de pasajeros. En un proyecto conjunto, la Administración Nacional de la Aeronáutica y de la Corporación Lockheed Martin desarrollaron el diseño preliminar llamado QSST. La aeronave XLBFD volará sobre zonas pobladas para recolectar los datos necesarios para que los reguladores permitan el vuelo supersónico sobre tierra en Estados Unidos, así como en otras partes del mundo. Ahora los encargados del proyecto de la NASA podrán solicitar las propuestas a finales de este año y adjudicar un contrato a principios del próximo para la construcción del avión X monomotor pilotado. Las pruebas en vuelo de un avión podrían comenzar en el año 2021.